La manqué Ese man está pegando durísimo Ese man me está pegando durísimo Ese man me está pegando Muy durísimo Uy papi Me fue para el lobby papi Para tu casa A dormir Están ahí Me pegué durísimo Ese man Por acá el Pablo Esa me di cuenta Eso me di cuenta Estaba viendo desde el cel de mi hermano Y no me dejaba comentar Dice verdad Venga pues Ay le dieron piso otro A la bestia A la bestia A la bestia Al lobby Vamos 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 Vámonos de aquí mano Vámonos de aquí bro No tengo más paredes Esperé Ahorita jugamos Hágale mano De una No tengo más paredes Brother Pendiente 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 Solamente me queda una A la bestia crack Espérate Por acá Se fue a dormir Pero no fue No fue tu kill Dice ¿Cómo que no fue mi kill? Ay no Me la robaron Ay si me la robaron Crack Oiga que porquería Vámonos bien Yo creí que le había dado piso yo No ni un brillo Es que hay un man por acá Estoy seguro que el que estaba por acá arriba Fue el que me robó la kilcita Vamos Ojito Pendiente Pendiente Que lo que bandita No me extrañaron o si Por acá el Percy Por acá el Rini Pero puedo jugar contigo Claro mano Toda la bandita Por acá el Pablito Que es lo que está diciendo Hola papi Chacalito ¿Cómo estamos? La buena Hola John Ortiz Háblalo ahí ¿Cómo vamos papi? La buena Saludos El Anthony Chacay Que anda insano Con esas compartidizas Bro La buena El Percy ¿Es Percy o es Percy? Acá está Aquí te vi ¿Dónde está ese men? Es que solamente tengo dos paredes Brother A ver ¿Me va a tocar ir allí? Sí mano A ver Voy a ir allí A ver si puedo encontrar Unas paredes Sí Bro Rápidamente Antes que te vayan Hombre Sabía Me ocurrió rápidamente Hombre Ah Qué mentira Brother Este men fue el que me robó Todas las kills Mira lleva ocho Todas las kills Me las robó este men Bro ¿Cómo grabas la pantalla Oye de tu PC Dice Johnny Guaman Con un programa Que se llama OBS Brother Con un programita Que se llama OBS La buena banda A ver A ver A ver ¿Será que ya puedo Dejar su hermosísima compartidiza En mi cuentita? Ay no Es que está restringida Por 25 horas Todavía Ni un brillo Pelado Ni un brillo Pelado Vamos Papurrus Todo el mundo Está hermosísima A ver Código de escuadra Para los que Los que vayan a jugar Vamos a jugar con el Pablo El Pablo que estaba por aquí Míralo Acá está Ahí está 32 74 0 59 Vamos banda Hola Percy Ahí te gustan musculosos Dice ¿Cómo así? ¿Cómo así Percy? Que me gustan musculosos ¿Qué es lo que está diciendo? Ah Que a los Baldo le gustan musculosos ¿Cómo vamos Pablito? ¿Cómo estás Mano? Bien Mano Acá estoy dando ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué? Entré del emulador Del Ah ¿Es juega en emulador también? Sí El TPC también ¿Verdad? Ay Mano ¿Pero qué? ¿Juega en portátil o qué? Sí En portátil Ah Propio Eso es un tijero Que solo queda uno Para invitarlo Sí Dígale que la No Dígale que no importa Ahorita Ahorita la jugamos con el men Buenísimo Pues si entra otro O sea digamos Si no entra nadie Pues Falta uno Falta uno Falta uno todavía 32 34 0 59 Ay Mano Todo lo más El pablo Si está acá en el clan El pablo En el clan Sí Sí El pablo San Hola menor Y que 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 le Que hay mano Que pena Yo cuando fui a Allá Lo iba a visitar Parque se estaba comiendo Y yo no Hombre Sí Yo estaba comiendo Ahí Bueno Vamos a darle piso Hola menor ¿Cómo estamos? Que dile cuidado Con la grosería No Ya me silencie Mano Ya me silencie Mi casa Tú me dijiste Oiga Deje estar Dice Algo así Hola Fernanda Quiñones Por acá Fernandita Siempre en Sanity Ay Yo que hice Crec Que el pablo Con esa pata De pollo Dice Oiga Sí No El pablo El pablo Estaba comiendo Es de una pata De pollo Uy No Que vergüenza Parce Yo tenía mucha vergüenza Vergüenza Porque yo O sea Porque estaba comiendo Por eso Por eso Tenía Tenía como pena Broder Tenía vergüenza Porque Porque el clasito Pues estaba comiendo Y yo tenía un brillo Parce Vamos 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 Mano Eso es lo que Lo que no me gusta Yo se lo digo Dice Verdad Broder Yo creo Yo creo Que por eso Que nos bajaron Alcance Pero bueno No pasa nada Vamos Vamos con toda La actitud De todos modos Hola chicos Como estamos Bienvenidos Aquí para Abraham Rodríguez Que es lo que Papi La buena Hey bandita Todos los que me Deseen apoyar Y colaborar Dejando esa hermosísima Manila En la buena Hola papi Chacalito Que es lo que Papito Como está Se torna Como más Como más interesante El cielo Broder Lo veo como más Colorido Lo veo como más Como más interesante Me gusta No se ve tan Tan opaco Es más Me gusta Esos Esos efectos Tan insanos Que se ven ahí Hacia el fondo Mira esos efectos Tan melos papi Esos efectos No los tiene nadie Mira Mira Uy Pura calidad Full HD 4K Mi gente Parse Esto es lo mejor Mira Uy Esto es lo mejor De lo mejor A ver Vamos para abajo Hola menor Que es lo que Está diciendo Menor Lo que Eso es todo Parse De que me Estás hablando Chacalito Chacalito